No pueden utilizar ese tipo de lenguaje en contra de nosotros, en este caso, en televisión internacional. Desde hace varias semanas, la conductora peruana Laura Bozzo se encuentra en grandes contratiempos con la justicia mexicana. Esto precisamente por no atender de una manera correcta sus asuntos legales. Ya se pasó a esa fecha definitiva. La verdad es que, en cuanto a las fechas y eso, no somos nosotros. Laura Bozzo viene cargando un contratiempo legal. Después de que hace aproximadamente un año, Gabriel Soto e Irina Baeva la señalarán por hablar muy mal de ellos. Ahora, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que la peruana perdió esta querella por no haberse presentado. Al desahogo de pruebas. No sé si sea una situación económica o una disculpa pública. El objetivo es ese. Marca el presente que no se vale. A través de diferentes medios de espectáculos, pudimos ver a Gabriel Soto e Irina Baeva asegurar que el caso que interpusieron en contra de Laura Bozzo ya lo ganaron. Recordemos que desde que se presentó su enorme contratiempo con el SAT, nadie sabe en dónde está Laura. No hay necesidad de citarla. Se publica la asistencia en el boletín judicial. Gabriel contó que su mayor contratiempo fue como Laura Bozzo se expresó de ellos. También, él mencionó que todavía no saben qué recibirá Laura Bozzo ni la fecha en la que se dictará su veredicto. Pero lo más probable es que esta conductora peruana termine pagando económicamente hablando. Pues yo quiero presumir que ya se quedó sin abogado. El abogado de Irina Baeva y Gabriel Soto también dio algunas declaraciones frente a los medios de comunicación. Gustavo Herrera aseguró que no había necesidad de que las autoridades citen a la conductora peruana. Pero que sí hay mandatarios judiciales que podrían apelar el veredicto que dicte la jueza después en contra de la conductora peruana. El abogado de ambos actores se ve sumamente tranquilo ya que incluso aseguró que Laura Bozzo parece que ya se quedó sin abogados. Él mencionó que en estas audiencias ni abogados se presentaron. Entonces, ¿quién está del lado de Laura Bozzo? Hablando ya de los asuntos legales de Gabriel Soto, también se supo recientemente cuánto podría llegar a ganar el actor. Por la querella legal que interpuso en contra de una muy famosa revista de circulación nacional. Hace aproximadamente seis años la revista TV Notas publicó una serie de fotografías. Donde podíamos ver a Gabriel Soto y a Marjorie de Sousa en la playa. Ellos estaban particularmente muy juntitos. La revista aseguró que entre ambos actores existía un romance. Esto estaba pasando cuando Gabriel aún estaba casado con Geraldine Bazin. En ese momento, Gabriel no se quedó de brazos cruzados e interpuso una querella legal en contra de TV Notas. La cuestión es que si Gabriel gana también esa querella, él recibiría una millonaria cantidad. Esto porque la revista tendría que compensarlo de alguna manera. En pocas palabras, si Gabriel Soto gana este caso, él está pidiendo el 40% de las ganancias que la revista obtuvo únicamente de la venta de esa edición donde aparecen las fotos del actor y Marjorie de Sousa. Aproximadamente se dice que esta cantidad es mayor a los 60 millones de pesos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.